¡Hola! Muy buenos días. No, me parece que de fútbol no vamos a hablar, aunque era posible, dada nuestra común afición. Yo quería solamente que César tratara de transmitirnos la razón de su pasión por la educación y por las nuevas tecnologías. Yo me sitúo en lo siguiente. Somos de la misma generación, fuimos a los coracionistas, el de Zaragoza y el de San Sebastián. No podíamos nunca imaginar que un día el mundo iba a ser así de grande y de abierto, que iban a aparecer todas estas enormes tecnologías, pero de pronto aquí están y en lugar de observarlas con recelo, con desconfianza, pues formamos parte del grupo de personas de una cierta edad, o de una edad cierta, que las consideran cómplices y una formidable posibilidad, como nunca antes había existido. Entonces, como ya le conocen muy bien al presidente de la Fundación, yo quería solamente recalcar o pedirle que recalcar el aspecto de la pasión, porque resulta que es sabido que en el anuario de la Fundación escribiste, César, una carta en la que contabas tu pasión ya de crío. Cuando estaba yo haciendo la mili en Zaragoza, en el proceso de Salamberto, tú en segundo de derecho, y entonces, cuando no podíamos ni imaginar que las nuevas tecnologías iban a llegar, tú tenías ya una enorme pasión por la educación y por difundirla entre los sectores que notabas que estaban menos favorecidos. Buenos días, me gustaría que nos contaras eso. Pues muchas gracias, Iñaki. Estoy encantado de que me entrevistes tú, que somos amigos hace muchos años. Yo tuve la inmensa suerte, cuando era joven, de tener unos padres que estaban muy preocupados por la educación. Y tuve la inmensa suerte de poder ir a varios sitios en los que la educación era muy importante. Y muchos de vosotros, porque sois muy jóvenes, no recordáis España al inicio de los años 60, pero era un país bastante retrasado y la educación era muy floja. Y evidentemente, en la facultad de Derecho, unos cuantos, pensábamos que era una pena que las juventudes obreras no tuvieran mucha formación. Y decidimos hacer unos cursos que, evidentemente, pues, le damos clases de geografía, de todo tipo de cosas. Y el entusiasmo con el que la recibían, porque nunca la habían tenido, ¿no? Y a partir de ahí, pues, evidentemente, nace una pasión por mejorar el país, ¿de acuerdo? Y, como te comentaba antes, este país al inicio de los 60 era muy diferente del que es actual, ¿de acuerdo? Sí, no, las tecnologías aparecieron, pero la pasión tenía que existir. Tampoco se trata de esperar que las nuevas tecnologías, andando solas, espontáneamente, se pongan a abrir caminos, a desbrozar nada, necesitan esa pasión motora detrás. Pero cuando tú fuiste descubriendo esas posibilidades, las nuevas tecnologías, me gustaría, ¿cómo pensaste que iban a poder contribuir, justamente, al mantenimiento de esa, tu antiguo fuego ese, ¿no? O sea, ¿cómo iban a poder ayudar a expandir mejor la educación? Bueno, yo tuve la suerte de ser presidente de Telefónica desde el año 2000 y, evidentemente, el año 2000, 2001, se me quedó grabado siempre, nosotros teníamos un programa que era pro niño, que era sacar chicos de trabajo infantil y los sacábamos, pero, claro, después veíamos que esos chicos necesitan educación. Y, entonces, pues, se nos ocurrió que en sitios muy remotos, de los Andes o del Amazonas peruano o colombiano, ponerles unos ordenadores para que pudieran aprender y les veía ese entusiasmo con lo que esos niños estudiaban todo, que hasta entonces no habían tenido ninguna formación, que si nos dimos cuenta de que eso era espectacular. Y allí empezamos el tema de la educación digital. ¿Dónde empezasteis? Bueno, pues empezamos en Colombia, empezamos en Perú, empezamos en Colombia, Perú… Pero en pueblos, en pueblos… En pueblos, en pueblos perdidos, en pueblos perdidos, en pueblos perdidos de las Amazonas, de los Andes y después en las favelas. En las favelas y veías que en la escuela los críos estaban entusiasmados y vivían en las casas destrozadas y con una ilusión tremenda aprendían muchísimo y pensaban que ellos iban a poder salir de las favelas porque tenían una educación muy grande. Y eso fue un descubrimiento espectacular. Y ahí aprendimos bastante y nos dimos cuenta que los críos aprendían más deprisa que los profesores. Y entonces una de nuestras preocupaciones siempre ha sido la educación digital de los profesores. ¿De acuerdo? Y ese es un tema que es así. Y después me gustaría contar una anécdota. Yo creo que en el verano del 2009 No me acuerdo, José María se acordará mejor que yo, José María. En el verano del 2009, 2010, yo volví a Telefónica y dije, se me ha ocurrido que vamos a hacer una división digital. Y no hubo unanimidad en el comité ejecutivo. Si nos hacía falta hacer una división digital. ¿Y en qué año era eso? ¿Eh? 2009, 2010. Hace 10 años menos. Y dices, Jope, si en el año 2009 la mitad del comité ejecutivo de Telefónica, que bueno, somos una compañía digital, no veía muy claro hacer una división digital, pues calcula el resto del país. Entonces, exprese mi sorpresa por el tema de la educación desde la otra perspectiva. Estamos antes comentando que la educación, siendo tan capital, no está en el mainstream de la corriente mediática ni política. A mí me llama la atención. Puede haber un debate sobre el Estado de la Nación que dure cuatro días y el tema de la educación asoma mucho menos de lo que debería asomar. También hay que decir que asoma menos de lo que debería asomar la ciencia. Porque es curioso este tiempo en el que están descuidándose simultáneamente la ciencia y las humanidades. Digamos, digamos, como que la política hubiera perdido el eje de la educación. Y llama la atención que una compañía, tú estabas al frente de la compañía, no estás en la fundación, la compañía, tienes que hacer tus actividades, expandir tu negocio, desarrollar la preocupación educativa que no parecía estar en el corazón de la actividad política y mediática, resulta que estaba en vuestra organización. Eso he de decirte que me llama la atención. Bueno, sí, la verdad es que teníamos el programa ese de ProNiño para sacar chicos de trabajo infantil y eso era muy motivante y además lo veías, ¿no? Lo veías, ibas, no sé, a una favela o a un pueblo, lo veías a los críos tan contentos. Pero es verdad que, como decía José María Álvarez Payete en la presentación que hizo anteayer, cuando ves la línea de desarrollo social y económico de la humanidad, ves que no hubo ningún desarrollo hasta en 10.000 años antes de Cristo, hasta la revolución industrial y a partir de 1895 viene la revolución digital. Y, evidentemente, lo que nos aguarda de aquí a pocos años es un avance cuatro veces superior al que produjo la revolución industrial. Y eso, que está más claro que el agua, pues los que mandan no lo tienen tan claro. Y, claro, lo deberían tener claro, porque eso significa que el progreso y la igualdad van a mejorar de una forma espectacular. Y lo que sí te das cuenta, clarísimamente, es que eso pasa por la educación digital. Que todas las nuevas generaciones, todos, tienen que tener educación digital a través de medios digitales y a través de contenidos digitales, ¿no? Y eso hay que impulsarlo. Por eso, convenciones como estas son muy importantes, pero sí que hay que reconocer, o por lo menos me parece a mí, que la opinión pública no es tan consciente de esto y los que mandan tampoco. Si me permites, yo haría dos observaciones de por qué creo que pasa eso. Por un lado, porque la opinión pública, en los medios de comunicación y en la política están viviendo un corto plazismo muy enfermizo. Yo siempre he dicho que el fin del mundo es la próxima cita electoral. Ahí parece que se acaba el fin del mundo, ¿no? Y, por otro lado, porque no es aparatoso. No recuerdo quién decía, hace más ruido un árbol que cae que una hierba que crece. Y la hierba que crece es de lento crecimiento, pero algo que cae y hace mucho ruido, ¿no? Necesita paciencia y perseverancia este proceso. Me ha gustado ver que en estas jornadas se habla no del lugar donde se encuentran las respuestas, sino donde comienza el camino de las preguntas. Las respuestas aparecerán cuando tengan que aparecer. Pero estamos hablando de asuntos de largo empeño, de largo aliento y de mucha perseverancia, ¿no? Sí. Si los procesos educativos no son de cosecha inmediata. Bueno, pero la experiencia nuestra nos dice que eso se puede mejorar rápidamente y que, además, no cuesta mucho dinero. ¿No cuesta mucho dinero? No, no cuesta mucho dinero. No cuesta mucho dinero. Lo que sí que es clave, la clave es que los profesores sean digitales. ¿De acuerdo? Y eso, lamentablemente, no es así. Y yo siempre cuento una anécdota que no es ninguna anécdota. En los exámenes para magisterio, en España, en este país, en nuestro país, el currículum es de 1982. Claro, si a los maestros les enseñan lo que era necesario en 1982, que no se parece para nada con las necesidades de 2018, pues entonces es un problema. Porque nuestra experiencia es que a un crío en cualquier sitio del mundo le das una tableta y tarda tres semanas, un mes, en manejarla perfectamente y aprender de todo. Aprender matemática, física, lingüística, inglés, lo que haga falta. Y los maestros son mucho más lentos. Y esa es la clave. La clave son los maestros. Pero sí que sabemos, porque nosotros en estos programas de Latinoamérica hemos formado a más de 200.000 profesores. Ya tenemos 600.000 profesores que siguen los conocimientos actualizados digitales a través de un programa que se llamamos Escolarte. Y les voy a comentar porque es barato. A nosotros en África, en África, nos cuesta formar un niño desde los cinco a los ocho años, 90 euros, de los cuales más de la mitad es la tableta. 90 euros. Y formar un niño en África desde los cinco a los 17 años, es decir, tener una educación de valores digitales, conocimientos digitales para que se pueda ganar la vida, cuesta 230 euros. Entonces, uno hace las cifras y dice, de los 130 euros vamos a formar a 10 millones de niños africanos para que aprendan temas digitales y no tengan que emigrar y se ganen la vida en su pueblo. Eso supone 2.500 millones de euros desde los cinco a los 17 años, que dividido por 15, que son los años, son 190 millones de euros al año. 190 millones de euros al año no es nada y educas a 10 millones de niños en el mundo. Y otra cifra, en el mundo se calcula que hay unos 300 millones de niños, hay 60 que no tienen educación y unos 240 que es como si no la tuvieran. Entonces, se multiplica 260 por 300, son 60.000 millones, lo divides por 15 y te da 4.000 millones de euros al año. educar a todos los niños del mundo que no tienen educación. Y yo siempre pongo esta cifra de 4.000 millones de euros en comparación con otra. El gasto militar diario en el mundo es 3.000 millones de euros. O sea, que con el gasto de un día y medio, reduciendo el gasto militar en un día y medio en el mundo, se puede educar a 300 millones de niños para que tengan un futuro y para que tengan las mismas posibilidades un niño en un pueblo perdido de Kenia que un chico de Nueva York o de Barcelona. Ese dato, comparar ese dato. Lo de África es tu ilusión grande ahora, ¿no? Sí. Mi ilusión más grande es África porque en África, pues hay donde más niños hay que no van a la escuela y ves las posibilidades, ¿no? Yo el 14 de junio de 2014 fui a comer a Santa Marta, que es donde vive el Papa, con el Papa, y yo en el segundo plato le pregunté Oiga, Santo Padre, ¿a usted qué es lo que más le preocupa en el mundo? Y me dijo, mira, abierta, lo que más le preocupa en el mundo es la educación de los niños del Tercer Mundo que no tienen ninguna educación y nunca van a salir de la pobreza. Y entonces yo le dije, Oiga, pero mire, hace seis años eso era imposible. Pero ahora sí, porque nosotros le damos una tableta a cualquier niño del mundo y aprende. Y el problema es todos los profesores, pero se les puede formar. Ah, me dijo, pues esto es muy interesante. Pues sí, es muy interesante. Y a partir de ahí hicimos una cosa que se llama la Fundación Profuturo, que es la Fundación Telefónica y metimos a la Caixa para el objetivo de educar a los niños en el Tercer Mundo, ¿no? Y el Papa sigue ahí. El Papa sí, sí, yo suelo ir a verlo cada dos o tres meses y lo primero que tengo que hacer es contar las cifras de niños que tenemos. Y hace poco estuve con él y le digo, Oiga, ya tenemos seis millones de niños. O sea, que está implicado en la aventura, vamos. Hombre, y me dice, muy poco, alierta. Digo, hombre, hacemos lo que podemos y tal. Quiero que llegue a millones de niños. Sí, ya llegaremos y tal. Y entonces, un día, nos manda un mensajero. Y dice que empecemos en Angola. Y yo le pregunto al mensajero, ¿por qué en Angola? Ah, porque todos los obispos y misioneros de Angola son argentinos y le reportan al cardenal de Buenos Aires. Ah, pues mira. Y entonces nos ocurrió una cosa fantástica. Nos dijeron, pero mire, en Angola hay bastantes obispos. Pero los dos más espabilados son el de Ureña y el de otro sitio. Y hay misioneros y misioneras. Pero las misioneras más espabiladas son estas y las misioneras son estos. ¿Por qué no les hacen educación digital a los misioneros y a las misioneras y a los curas para que esos, a su vez, hagan de profesores de los maestros rurales? Y entonces fuimos allí y le preguntamos al obispo ¿nos tiene que decir cuáles son los curas más espabilados y las monjas más espabiladas? Pues estos. Y nos funcionó fenomenal. Les explicábamos a estos cómo tenían que ser profesores digitales. Ellos hacen de profesores digitales de los alumnos y funciona muy bien. ¿Tú eres un gran fan de los misioneros? Hombre, es que hay que verlos ahí. Hay que verlos en el terreno en un pueblo perdido de Tanzania el misionero que se hace digital, que le enseña el maestro, que le da clases digitales a todos los críos de 6, 7, 8 años y que los chavales están emocionados. Y ahí están los misioneros y las misioneras. Las monjas. Hacen un trabajo espectacular. Está pasando una cosa, si me permites, que también conecto con algo que se ha dicho aquí. Estamos hablando con el presidente de una fundación, de una compañía telefónica, habla del desarrollo de una actividad y está hablando como alguien ocupado de difundir valores, no solamente de hacer un buen negocio. Bueno, por otro lado, alguien al comienzo de estas jornadas hablaba de la necesidad de plantearse como un nuevo humanismo. De pronto aparecen las ciencias por aquí, las humanidades por allá y en lugar de estar viviendo caminos diferentes o caminos hostiles parecen haber llegado al convencimiento de que el futuro solo será posible estableciendo algún tipo de link o de hermandad especial entre las humanidades y la ciencia. Hace no mucho en la UNESCO una gran sesión para hablar de eso. La necesidad de inventarse un nuevo humanismo porque esto que estás proponiendo es al mismo tiempo algo que para la compañía es una posibilidad de expansión también de negocio. Es decir, simultáneamente o no. Para la compañía es digamos ahora está de moda un término que es responsabilidad social corporativa. Bueno, pero es que se utiliza como negocio. Sí, y nosotros hemos decidido que la mayor responsabilidad social corporativa de Telefónica es la educación digital para que no haya dos mundos. El mundo de los chicos con educación digital y el mundo de los chicos y chicas con no educación digital y que no pueda haber dos clases de un mundo sino que tiene que haber un mundo único con todos con conocimientos digitales. ¿Y eso es posible? Sí. Es importante los profesores porque la información no es todavía conocimiento. Para pasar de la información al conocimiento hace falta pagar un salto que los profesores lo pueden dar. Por ejemplo, si difundes información por todas partes sin necesidades, sin estar asistida por unos anclajes pues no pasa a convertirse en conocimiento. Te voy a contar una anécdota. Te voy a contar una anécdota. Un día yo creo que estaba José María, estaba yo ya los demás con el Papa pero no que hable tanto del Papa pero es que es espectacular y nos dice oiga no quiero que a los niños musulmanes me los hagan cristianos. Lo que quiero es que les enseñen valores, valores universales. Porque al final todos seamos musulmanes, cristianos, budistas necesitamos valores universales y cada vez más. Primero les enseñan valores y después les enseñan una profesión. Pues sí, sí. Fenomenal. Y entonces tuvimos una anécdota que estábamos en Nigeria en una reunión y estaba el cardenal católico de Nigeria un arzobispo y un obispo que más listo que el hambre y los doce gobernadores de norte de Nigeria que son todos musulmanes y pobres. Y estaba el emir decano. El emir decano yo no sabía lo que era pero es como el virrey religioso y civil de todos los musulmanes de norte de Nigeria. y estábamos hablando de profuturo y tal. Y lo primero tenía yo sentado al lado un señor que era gobernador de Borno yo no sabía lo que era el gobernador de Borno el día anterior. Borno es el estado que está más al noreste de Nigeria que es donde está Boko Haram. Y entonces el gobernador de Borno dice yo no puedo esperar a septiembre tengo que empezar ya porque si a los niños y niñas de mi estado les enseño robótica no van a hacerse yihadistas. Oh y entonces en mitad de la conversación dice el emir decano oye mira en el norte de Nigeria hay siete millones de niños que no van a la escuela porque tienen que andar tres horas y volver tres horas pero en todos los sitios tenemos una mezquita y los musulmanes solo utilizamos la mezquita los viernes y entonces de lunes a jueves y de sábado a domingo convertimos las mezquitas en escuelas digitales cogemos a los imanes más espabilados los imanes son los curamos los imanes los hacemos digitales y que estos les enseñen a los otros imanes ¿sí? Oh pues me parece una idea fantástica ¿eh? Y bueno cuando se la contamos al papa le parece fantástico ya tengo tenemos un problema ¿no? Cada vez que voy a ver al papa me dice al ir tamar mezquitas yo hago lo que puedo pero más mezquitas y es verdad que si a esos críos musulmanes de pueblos perdidos de cualquier país de África o de Líbano o por ahí los hábitos digitales y les enseñan los valores son los mismos Así te vas a hacer tu musulmán ¿no? Es muy buena la frase del papa esa ¿eh? De no quiero que los hagas cristianos no necesito no es mi prioridad vamos No que tengan valores y además dijo papa es que además los valores universales son los mismos para los musulmanes que para nosotros los cristianos que para todos ¿eh? Pues es verdad ¿eh? Y vamos a que además es verdad y entonces vamos a luchar bueno a trabajar para que esto sea así y y que vivamos en un mundo mejor más en paz y más solidario ¿eh? y eso es posible claro que es posible y la clave la educación digital y los valores ¿de acuerdo? A pesar de que convencéis a la política y al periodismo de tal cosa yo siempre he creído que una de las razones por las que la política y el periodismo están en crisis o de muy poco en fin en no muy buen momento de reconocimiento público es porque se han ido al quinto pino nos hemos ido al quinto pino nos hemos alejado del hombre ¿no? Ahora foco proa punto al hombre ¿no? Eso parece que está bastante claro ¿en la fundación esta fe que tiene el presidente es compartida por todo el equipo? Sí bueno nosotros en la fundación telefónica tenemos una consigna trabajamos para hacer un mundo mejor y además es posible y como estamos convencidos todos los que trabajamos en la fundación telefónica que vamos a hacer un mundo mejor y que es posible pues eso es muy motivante es muy motivante y además tenemos la suerte de verlo yo fui hace poco a una escuela perdida en Nigeria y había unos críos ahí con crías con tabletas y estaban encantados todos y vino una cría tendría siete años y me dice muchas gracias muchas gracias digo ¿por qué? digo porque yo como soy una mujer nigeriana pensaba que me casarían a los 12 o 14 años para tener hijos pero yo desde pequeña quería ser médico y ahora que estoy estudiando robótica y tal por fin me doy cuenta que puedo ser médico entonces tuve la cara de las crías sobre todo más que los críos la ilusión que tiene y eso eso te deja hecho polvo de emoción las nuevas tecnologías además no cambian no paran de cambiar cambian y cambian y cambian y cambian vosotros tendréis que ir cambiando también de herramientas en esta especie de difusión de la educación por todo el mundo dentro de diez años todas las herramientas de hoy ya no valdrán habrá otras sí bueno pues si estamos en la punta de lanza pues estaremos los primeros nosotros hay que tener en cuenta que como he dicho antes nosotros empezamos con el tema de la educación digital allí en los Andes hace 16 años y ahora en la parte de educación digital tenemos 600 personas es el segundo grupo más grande del mundo en la educación digital para actualizar los currículum para actualizar los sistemas de comunicación todo de acuerdo y lo que sí que vemos es cada desarrollo nuevo de la tecnología hace mucho más factible la educación digital y por lo tanto el progreso esta actividad de la fundación o esta fundación es una rara avis en el paisaje mundial o hay muchas organizaciones que están haciendo algo parecido a lo que estáis haciendo vosotros hay hay pero debería haber más el objetivo que nosotros tenemos es hacerlo nuestro pero que nos copien porque cuanto más gente nos copie más a nivel mundial pues será mucho más fácil ¿no? y entonces pues hay que reconocer que hay ONGs que se lo toman en serio y que hay algunas organizaciones que sí pero claro nosotros ya tenemos 6 millones de niños y no hay ninguna que yo sepa ninguna ONG ni una organización en el mundo que ya tenga 6 millones de niños y esperamos tener en el año 2020 más de 10 millones de niños ¿y para toda esta actividad contáis con complicidades digamos locales o nacionales ¿hay sinergias con empresas o organizaciones de esos países? Bueno en América Latina es más fácil porque los gobiernos son mucho más sensibles porque llevamos más tiempo dándoles la lata y los gobernadores de los departamentos incluso los alcaldes ¿no? y allí pues tenemos más apoyo en África es más difícil porque claro tú te vas a ver al ministro de educación no sé de Zimbabue ¿no? y le dices tiene que digitalizar las escuelas y dice bastante tengo que tener escuelas ¿eh? incluso para algunos seréis sospechosos algunos países posiblemente seréis recibidos con recelo con mucho recelo como la parte de la invasión colonialista no hombre porque además dicen esto le van a enseñar a los chicos y chicas los valores de convivencia de su pueblo no los valores y tal y lo que es la libertad y la democracia y a nosotros no nos gusta mucho que la gente venga aquí pidiendo libertad y democracia pero por otra parte cuando ves los críos tan contentos y las crías con valores pues te quedas encantado ¿eh? y evidentemente hombre un objetivo nuestro es que en África nos ayude la Unión Europea ¿de acuerdo? ¿y por qué? porque ahora todo el mundo está preocupado con la inmigración y si nosotros le decimos a la Unión Europea podemos educar a 10 millones de niños en África para que se gane la vida allí y os cuesta 190 millones de euros al año joder que es de cajón ¿eh? ¿y qué carros ponen? pues estamos en eso ¿eh? tengo que decir la verdad el mayor apoyo para esto lo hemos recibido de la canciller alemana ¿Alemania? sí de la Merkel ¿eh? porque la Merkel es consciente como idea física de la importancia de la educación ¿de acuerdo? ellos son los que mejor entienden tal vez el papel de España como puente hacia Latinoamérica ¿no? clarísimamente ellos lo ven a mí en el mes de septiembre del año pasado el que era jefe de gabinete de la canciller que se llama Piotr Almayer y que era el ministro de economía en Alemania me dijo oiga España es el puente de unión entre la Unión Europea y América Latina a ver si aceleramos ¿eh? perdón dicen que tenemos que terminar yo solo quería preguntar una cosa no se trata de hacer usos laterales de nada pero ¿no debería España también entender como un valor como bandera? ¿no debería hacer patriotismo de letra pequeña? pero lo mismo que la Unión Europea crees que tiene un papel que jugar porque tiene una posibilidad y una responsabilidad ¿no te parece que España también debería sentirse más implicado en este tipo de de aventura como la que lleváis en la puntuación? y hemos determinado que me van a disparar ya clarísimamente clarísimamente no solo en la educación a nivel mundial y yo espero que lo esté ¿de acuerdo? sino en el puente de unión y lo puede hacer claramente con una ventaja además que no le va a costar un euro ¿eh? bueno y eso es importantísimo pues lo dejamos que nos están advirtiendo ya que nos hemos pasado muchas gracias gracias a ti muchas gracias